Copa, a ver si está ya puesto aquí los sorteos Si no me meto en la... Si, estoy aquí ya Vale Grupo A El grupo lo conforman Argentina, Chile, Perú Y el ganador de los Playoffs Que son los de la Copa de la Confederación Eso, eso es lo que le estuvimos viendo El último directo que hicimos Estuvimos viendo que una jugadora en Arlington, Texas En el AT&T Stadium Que son por ahí, Canadá, Honduras Trinidad y Tobago Y se escapa el cuarto equipo No eran México No, México ya está clasificada México y Estados Unidos ya está clasificado Fueron los que perdieron los cuartos de final Ah, vale, vale, vale Pero si están aquí Están aquí los equipos México, Jamaica, Estados Unidos Costa Rica, ¿no? Y Panamá Es uno de los que está en los playoffs Vale, 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 vale Vale, vale, pues entonces sería uno de esos Ganadores de playoffs De la CONCACAF Que ya están hechos los partidos Lo que pasa es que no me los sé Si quieres los miro en un momento Si no te importa Búscalos mientras tanto Sí, sí, los miro Vale Los primeros partidos de la Copa América Se juegan en junio de este año El grupo A en el de Argentina Sería el que gana el partido Canadá contra Trinidad y Tobago Y luego en el grupo de México Grupo B Honduras contra Costa Rica No puede ser En el grupo B Tendría que ser, ¿no? Perdona, en el En el grupo B Del de Brasil En el momento Grupo B A ver Un momento Es que está mal Porque aquí también pone el grupo B A ver No son los mismos grupos, ¿no? A ver ¿Cuál es el grupo B para ti? México, Ecuador Ecuador, Jamaica México, Venezuela Uy, pues aquí me pone México, Ecuador, Venezuela Y el de la CONCACAF Y Jamaica me lo pone En el grupo D Es muy sencillo Vámonos a la COMEBOL A ver que nos dice Claro ¿Qué tal? La COMEBOL Copa América 2024 Grupo A Argentina Perú, Chile Y CONCACAF 5 México, Ecuador Venezuela, Jamaica Grupo C Estados Unidos Uruguay Panamá, Bolívia Grupo D Brasil, Colombia Paraguay Y el CONCACAF 6 Pues curioso Porque yo tengo la misma imagen que tú Con el mismo formato Pero me tiene que cambiar Jamaica con CONCACAF 6 Entonces tengo esa misma foto ¿Tú? Aquí Será un error Es muy raro Será eso porque estará En la página oficial De la COMEBOL Si, no Esto lo va a caer El oficial de la COMEBOL Entendido Que Que tendrán actualizado La información más reciente Pues bueno Quiero hacer un poquito De juego de predicciones A ver que Porque aquí clasifican Si no recuerdo mal ¿No? Los dos primeros Los dos primeros Exactamente Pues vamos a ver Por el grupo A Grupo A Yo creo que es bastante evidente Salvo catástrofe Que Argentina va a pasar Primero de grupo Esperemos que sí Bueno, esperemos Esperemos Los argentinos que sí El serológico Y yo creo que Si Canadá clasifica Pues puede tener Bastante posibilidades De quedar Segundo de grupo No veo a Perú muy bien Perú de hecho Lo veo mal Y Chile también está Por ratos Bastante espesita No tengo claro Quién va a ser el segundo Aquí No tengo nada claro Porque tampoco Canadá Bueno, Canadá Es una selección Ha sido mundialista En Catarta No sé cuánto Tienen jugadores Bastante decentes Pero quizás A nivel Digamos De selección No llega al nivel De Chile Quizás Pero tampoco está Muy lejos Entonces Yo a priori Doy a Perú Última de grupo Pero tampoco Tengo claro El segundo Ni el tercero Ni la propia posición De Perú Lo único que tengo claro En este grupo Es que Argentina Va a pasar primera O al menos Debe pasar a primera Teniendo en cuenta Lo fácil que le ha tocado El grupo Quizás sea el grupo Más asequible Para el primero Y por cierto He visto otra foto Del sorteo De los grupos Y ahora Con que agazáis Lo ponen en el grupo C Bolivia en el B Y Jamaica en el D No sé qué cacao Han hecho ahí Con ese último puesto De CONCACAF Viniendo de la CONCACAF Que es un desastre Organizativo Porque lo ha estado Y lo demuestra Contra competiciones Que hace No me extrañaría O sea que bueno Bueno vamos a quedarnos Con la foto Que tienes ahí Y ya está Esto que es lo que tienen Puesto en su página web Lo han subido En diciembre de 2023 O no ponen exactamente El día Pero bueno Veremos a ver Qué terminan haciendo Pero bueno Sí Bueno no sé Si quieres comentar Algo más del grupo A Si no vamos al grupo B No eso coincide contigo Yo creo que Argentina Primera Ahora el segundo puesto Yo se lo voy a Canadá Y después Chile-Perú Pero eso Chile-Perú Bueno sobre todo Ninguno Yo creo que Ese segundo puesto Si va a estar disputado Pero a priori Se lo voy a Canadá Si ni Perú Ni Chile Levantan cabeza De aquí a junio Para mí ahora mismo Veo a Canadá Con mejor pie Bueno A mí hay que tener en cuenta Trinidad de tobago Como se clasifica Trinidad de tobago Sí, sí, bueno Se clasifica Trinidad de tobago Pero bueno Yo creo que no No se va a dar el caso Pero bueno Nunca se sabe En el fútbol Las cosas no están hechas Hasta que no suceden Es interesante Porque bueno Desde los propios países De la Comebol Como que hay una cierta soberbia Respecto a los de la CONCACAF Y se asume Que el fútbol sudamericano Tiene mucho mayor nivel Que el centro O norteamericano Y bueno Pues esto habrá que verlo Exactamente Vamos a ver Cómo se da Porque yo creo Que los sudamericanos Ven demasiado bien Su fútbol No digo Que sean malos Pero bueno Yo creo que No tienen una calidad Se quejan mucho De las competiciones europeas De selecciones Pero no habría que ver A Chile jugar Contra Yo que sé Contra Albania Contra Albania Exactamente Grupo B Otro grupo En los que también Pueden los grupos Los equipos De la CONCACAF Creo que el CONCACAF Pintarle la cara A los de la Comebol Porque yo en este grupo De verdad tengo dudas Tengo dudas Yo tengo muchas dudas Entre todos Entre todos O sea Quizás el que menos Duda tengo Si es Jamaica Es el que Quizás un escaloncito Por debajo del resto Pero es que del resto No pongo la mano En el fuego Por ninguno De los tres Yo te diría Que vas Yo si tuviese que apostar Ahí me te diría México y Ecuador Porque Venezuela Su forma Su estado de forma Es muy reciente Y a ver si Logra mantener Es complicado Que un equipo Que no ha tenido Digamos Un juego Bastante O sea Como el que están Demostrando ahora Pues se mantenga Sí que es verdad Que le falta menos De un año Para la competición Pero bueno Nunca sabe los avatares Del destino Que le puede deparar A un equipo Que a priori No tiene Digamos El recorrido Que tiene Pues quizás Otros equipos Como pueden ser Ecuador o México Pero eso Literalmente Podría pasar cualquier cosa En ese grupo Que no me sorprendería Exactamente Exactamente Bueno a mí Un primer puesto de Jamaica Sí me extrañaría Sí Bueno Pero tampoco sería La posibilidad O sea Me extrañaría mucho más Que Perú Clasificase como segunda En el grupo A que Jamaica Que hagan el grupo B Pero bueno Otro grupo En el que La CONCACAF Puede demostrar su igualidad Contra dos selecciones Bastante decentes De CONMEBEL No estamos hablando Con Sí Estamos hablando Con Dos selecciones Que están compitiendo Muy bien En las eliminatorias De cara al mundial O sea que Bueno Ojito con este grupo No sé si tiene algo más Que comentar el grupo Si no pasamos al C Grupo C Vamos grupo C Donde también hay dos CONCACAF Y dos CONMEBOL Exactamente Y también un grupo Que a priori Bueno pues Uruguay se está saliendo En las eliminatorias Sudamericanas Bolivia está bastante mal Panamá No parece ser Un gran rival Y Estados Unidos Pues yo a priori Bueno Panamá está En Para mí Panamá Sí está en buen estado De forma En la de hecho De la CONCACAF Pero bueno Yo creo que No a nivel de Uruguay Yo creo que aquí existe Un favorito de Estados Unidos Uruguay Pero Panamá es un equipo A tener en cuenta últimamente Le puede complicar el partido A Estados Unidos A Uruguay Pero yo no lo creo Viene de eliminar A Estados Unidos Esa es la última Copa A Oro Bueno También También es verdad Es verdad Sí Y eso Pero yo creo que si Uruguay De Estados Unidos Sobre papel Favoritos A Primero o segundo Y después Panamá A tercero Bolivia a cuarto Sí yo creo que aquí Bolivia De la misma manera Que tenemos claro Que Uruguay Es el favorito Yo creo que Bolivia Aquí Si le gana a Panamá Milagro Bolivia Al menos En el entorno De Sudamérica Está haciendo Unas situaciones Un poco Lamentables No No se está viendo Una buena selección Boliviana Y Y yo creo que Bueno pues Es muy probable Que quede última De este grupo Y A priori Pues eso Primero de Uruguay Estados Unidos Segunda Con permiso de Panamá Creo que va a ser un poco La tónica de este grupo Pues sí Grupo B Si te parece bien Sí Creo que Con que cap seis Son Honduras O Costa Rica Honduras o Costa Rica Pues Partido interesante Yo creo que a priori Costa Rica Se lo debería llevar Sí Yo también Pero bueno Nunca se sabe Claro Este grupo Yo creo que Brasil debe poder Una Brasil en crisis Una Brasil ahora mismo Está en una situación En la que Cuenta con jugadores A título individual Que Bueno comentábamos antes El estado de forma De Rodrigo Pero sí que es verdad Que por ejemplo Rodrigo En Brasil No está demostrando Nada en los últimos Partidos que ha jugado Martinelli Un pedazo de bestia Que está Reventando la liga inglesa No sé A nivel individual Brasil tiene Muy buenos jugadores El entrenador En su club Pues bueno Ha ganado Libertadores recientemente Tiene un juego Muy bonito En el Fluminense Pero yo no sé Si es que Los pueblos de Brasil Están demasiado acostumbrados Al juego posicional europeo Que se juegan Pocos partidos Y no les está Sabiendo transmitir Su visión de juego A los jugadores Pero la verdad Es que el equipo De Fernando Dini No está pasando Por su mejor momento Pero aún así Yo creo que Debería llevarse El primer puesto En el grupo De De esta Copa América No sé Qué te parece a ti Este grupo Si También veo Como grupo A Que tiene un Claro favorito Muy por encima De A priori Del resto Siempre a priori Y Y eso Luego están Colombia Paraguay Y Costa Rica Honduras Que yo creo que Uff No sé Con quién Veo más fuerzas Para poder llegar A ser segunda No sé Cómo lo ves tú Probablemente Colombia ¿No? Sí Probablemente Colombia Tampoco te creas tú Que lo tengo tan claro Porque Bueno Ahora mismo El clasificatorio Van bien No han perdido Ningún partido El único equipo Que no han perdido Ningún partido También es verdad Que no se han enfrentado Argentina ¿No? Si no recuerdo mal No se han enfrentado Ninguno de los dos Argentina No Argentina No recuerdo Si se han enfrentado Creo que no se han enfrentado Argentina Bueno Ahora sí Le ganaron Ahora sí Le ganaron Eso sí Y de hecho El último partido Que jugaron Ambos En la clasificación Fue precisamente Un Colombia-Paraguay Que se lo llevó Colombia En Paraguay O sea que Sí Es decir Colombia Colombia se ha enfrentado A tanto Brasil Como Paraguay En sus últimos partidos Y ha ganado los dos partidos Ha ganado los dos partidos Un 2-1 En Colombia Contra Brasil Partido El doble de Luis Díaz Sí Un jugador bastante bueno Me encanta Luis Díaz Y Sin duda La gran figura Para mi gusto Actual De Colombia Exactamente Y luego En Paraguay Supongo No sé si jugaron En Asunción Le ganaron Por la mínima De penalti También hay que decirlo A Paraguay Sí En Asunción Sí Entonces Bueno Ojito Con Colombia Que En un momento dado Le puede hacer un roto Tanto a Brasil Como a Colombia Como Paraguay Exactamente Así que eso Yo creo que Brasil Probablemente Colombia Y ya después Paraguay Costa Rica Honduras El que las vigen Es eso No es tan malo grupo Pues lo veo Hay chicha Hay chicha Exactamente Hay chicha Pese a que obviamente Hay favoritos Yo creo que Desde las primeras instancias De la competición Vamos a poder ver Partidos interesantes No van a ser Lo típico Que ves partidos Que Bueno Luego pasan Las cosas que pasan Que Argentina pierde Contra el Bersaudita Pero Pero bueno A priori Va a haber partidos interesantes En esta Copa América De Estados Unidos 2024 Muchas gracias Por haber visto El vídeo hasta el final Aquí Te dejo Una lista de reproducción Relacionada Con la temática Del vídeo Y aquí Un vídeo Que Youtube cree Que te puede gustar También te dejo El botón Para suscribirte En caso de lo que quieras hacer Muchas gracias Y hasta la próxima Te dejo Te dejo Te dejo Gracias.